No se habla de Bruno Porque pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Confía feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No se habla de Bruno Por en su parte Caracas por detrás Al oír tu nombre No hay marcha atrás Gritamientos siempre Al despertar No se habla de Bruno No se habla de su Bruno No se habla de su Él dijo mi pez se moriría Y Bruno Él dijo serás mansón Y justo así fue Él dijo que me quedaría Sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye y María no va a llegar Él dio en mí un amor Un posible pactado al fin Enlazo con otra Así lo puedo oír De ti Ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Yo no puedo oír Oh Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y que así lo hizo Ya digan lo que sepan de Bruno Enlazo con otra También se levantó Y que así lo puso Sé que el ángel El ángel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!